Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú. Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú. Aquí estamos con Thiago, ahí quebré ahí, yo ganando con Brasil, con la selección Brasileira, quebré, pero gracias a Dios ganamos gente, le ganamos a Brasil. Este Brasileiro no quiere perder gente, vamos a ganar querido, si no ganamos estamos perdidos, estamos fuera de Qatar, estamos con mi amigo Thiago, como se habla aquí, masoterapeuta de mi amigo Alan Sánchez. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Vos sé que está viendo ahí? ¿Qué ha sucedido ahí en el Yuyuelo? ¿En el Yuyuelo? Sí, Neymar batió ahí, pero gracias a Dios gente linda que me acompaña, ganamos a Brasil, querido. 2 a 0, gol de la Padula, y el otro gol fue mío, querido, yo metí un gol, mas quedé lesionado querido, gracias a Dios. Ahhhh ¡Cantando hasta el final! Porque regresaré A donde? A verte en el mundial Vamos Perú, vamos Perú Porque yo te sigo, a donde vayas tú Vamos Perú, vamos Perú Porque yo te sigo, a donde vayas tú Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú